Hola, qué tal amigos, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy va a ser un episodio muy interesante. Nos trasladamos al famoso parque Disney in Shanghai, donde se celebró esta espectacular vista del edificio. Comenzamos. Aquí vamos viendo en esta larga fila de personas, fue casi casi imposible acercarnos a esta área del castillo. Vemos la impresionante, impresionante que se ve este castillo por la noche totalmente iluminado con una decoración cambiante. Aquí estamos esperando después de una hora, hora y media, estamos esperando que inicie el famoso espectáculo que todo mundo desea ver aquí en estos famosos parques. En esta ocasión vemos la gran cantidad de personas que asistió a esto, porque en sí esta atracción es de manera gratuita, se puede ver sin ningún costo. El único problema es que gran cantidad de personas quieren venir a verla y quieren tomar los mejores lugares, lo que es posible. Pero si tienes más gentes que te acompañen para empezar a separar lugares, pero después de un tiempo es casi casi imposible acercarte. En esta ocasión, como vemos, pues está más más tranquilo este este parque. Este parque, aún así hay muchísima gente, logramos obtener uno de los que considera buen lugar para empezar a ver este espectáculo que sucede aquí en Shanghai. Normalmente, a pesar de este espectáculo, es de los más apreciados, como les he dicho. Es muchísimas atracciones que tiene este parque, que poco a poco les iremos mostrando aquí en el canal. Después de estar un largo rato, se los voy a hacer resumir un poquito más y vamos a ir directamente a la acción. Después de estar una hora esperando que iniciara de todos los lugares, vamos a comenzar en estos momentos. ¿Cómo se ven las luces? Aquí empiezan las luces, todo el espectáculo de luces. Aquí vemos todas estas luces LED, como se están haciendo y anunciando el inicio de este castillo. Vemos cómo se ilumina completamente. Esto es todo un espectáculo que llama muchísimo la atención. Además de, como podemos ver, este castillo está iluminado y si tuvieras una oportunidad de estar en vivo, vieras las áreas que van pasando por cercano al castillo, se ven un gran desfile de performance y de iluminación totalmente impresionante. Este espectáculo de luces, como les he dicho, es de los más concurridos y de los más populares en este parque aquí en Shanghai. Como vemos, está un poco nublado y se alcanza a ver al fondo todas las luces y todas las nubes que hacen contraste con esta iluminación. Afortunadamente no les podemos poner el sonido en vivo por cuestiones de copyright, pero aquí pueden ver, les trato de llevar la mejor imagen que puedo debido a la gran cantidad de luces que van cambiando. Y aquí, como vemos, se puede cambiar y vemos cómo este edificio, si logras obtener un poco mejor la vista, puedes ver cómo se van viendo las luces interiores y van cambiando con unas pantallas holográficas. Y se ven, hacen un contraste en esta vista totalmente impresionante. Vamos a ir un poco más rápido. Aquí les voy a mostrar para que lo logren apreciar. Es todo esto, se hace un contraste de las luces LED con los rayos láser y con los fuegos artificiales. Se hace un contraste muy impresionante y muy llamativo que realmente te sorprende la cantidad de luces que tiene, la coordinación, los tiempos exactos para mostrar cada uno que hace en contraste con el sonido ambiental que se logra escuchar. Aquí es totalmente un, o sea, es un evento totalmente impresionante. Si tal vez tú lo hayas visto cercano en Los Ángeles o en Florida, realmente este hace un contraste enorme de todas las luces que tiene. Se te olvida por un momento en que estás parado y te concentras en ver todas estas galas de luces que se mueven al ritmo y se mueven impresionantemente alrededor del castillo o sobre el castillo. O sea, si vuelvas a ver algún lugar, está pasando una acción en cada momento que hace que te maravilles de la tecnología y logres apreciar y dices, ¿sabes qué? ¿Cómo quisiera volver a repetir espectáculo o simplemente que no se acabe? Como vemos, siguen las luces, sigue el desfile de luces. Afortunadamente tenemos una vista un poco favorable. Yo puedo considerar que se logra apreciar en todo su esplendor este edificio de Disney Shanghai. Vemos aquí cómo están partiendo ciertas escenas al fondo. Estos se logran con este reflejo de proyectores que tienen cercano y logras ver todo esto. Amigo, seríamos este espectáculo dura cerca de media hora. Sería imposible que mostrara todo, pero les quise mostrar una de las cosas más impresionantes de este castillo. Les dejo unas escenas rápidas y pues muchísimas gracias. No olviden comentar si les gustó este video y si quieren más información de estos lados, con mucho gusto lo haré. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.